Para abrir un negocio es necesario que esté en regla. Los invito a conocer cuáles son los trámites que debe hacer un emprendedor y las alternativas que ofrece el gobierno para que este proceso sea rápido y sencillo. Estar en la formalidad abrirá el camino para que el negocio crezca. Estar legalmente establecidos para poder gozar de los beneficios también fiscales que hay, para poder tener mayor número de clientela, porque cuando tú eres un negocio formal, puedes facturarle, puedes ir creciendo y puedes venderle a cualquier persona, contribuyes al crecimiento del país porque estás pagando impuestos. Otra de las ventajas es que pueden obtener líneas de crédito más baratas, porque el sistema financiero tiene alternativas especiales para pequeñas empresas. Los emprendedores pueden guiarse con la clasificación de trámites que hacen los especialistas. Lo primero son los trámites municipales, los trámites legales, los trámites también de propiedad intelectual y los trámites laborales. Licencias y permisos deberán tramitarse ante la autoridad municipal. Hay cuatro tipos de licencias, las clasifican como A, B, C y D. Las licencias A son las de los giros más comunes, como una tenita de abarrotes, una papelería. Las B son las que tienen que ver ya con talleres. Las C son los giros como escuelas u hospitales. Y las D son lo que tienen que ver ya con bebidas alcohólicas. Antes de solicitar la licencia se debe consultar el uso de suelo, que en la zona permitan los giros comerciales. Puede acudir al área de padrón y licencias o a ordenamiento territorial. Es decir, en ocasiones utilizan una vivienda, utilizan una casa habitación para destinarla a uso comercial. Y lo que tienen que ver es que el uso de suelo les permita la actividad o el giro que pretenden abrir. De esta manera, si el uso del suelo es viable, ya tienen prácticamente la autorización previa para que puedan ellos comenzar con actividades de manera inmediata. Los ayuntamientos están migrando a los trámites en línea. En Zapopan cuentan con el programa Digitrámite, donde se otorgan en plazo de tres días prelicencias para giros comerciales A y B. Debe ingresar al portal del municipio www.zapopan.gov.mx Los documentos se pueden mandar vía electrónica o llevarlos a las oficinas, en parres áreas y periférico, en calle 2. Son requisitos muy simples y muy esenciales. Identificación de la persona que va a tramitar o de quien va a quedar a nombre de la licencia, la propiedad, el uso de la propiedad, vamos, si es propia o por medio de un contrato de arrendamiento, por supuesto, el uso de suelo y prácticamente comprobante de domicilio. Desde su computadora también podrá imprimir su licencia. El contribuyente tiene dos opciones, imprimir la licencia de manera digital o acudir a nuestras oficinas y se lo otorga de manera física. Por supuesto, se le extiende un recibo de pago, que este pago también lo puede hacer de manera digital o acudir a las oficinas de la tosorería para que haga el pago respectivo de lo que es el pago de la licencia. Los pagos deberán cubrirse de manera anual. Esto puede oscilar de los 200, 300 pesos cuando es un pequeño negocio hasta algo más amplio, más complejo que puede ser hasta los 5 mil pesos. Ya los que son de licencia de tratamiento de uso especial llegarían a costar hasta 20 o 30 mil pesos una licencia, pero ya estamos hablando de giros restringidos que pasan por otro procedimiento. Juan Pablo Carrillo es director de un centro de rehabilitación y medicina deportiva. Los trámites para abrir su negocio tardaron un mes. El primer trámite que nosotros realizamos fue en cuestión del permiso del ayuntamiento para operación de la clínica. Para este permiso nosotros tuvimos que acudir a servicios municipales de Zapopan, donde ellos nos hicieron ciertos requerimientos para poder nosotros obtener la licencia. Dentro de estos requerimientos ellos nos hicieron la observación que donde estábamos no era uso comercial, sino 100% habitacional. Entonces en este sentido nosotros tuvimos que comprobarles que existían otros comercios en nuestra zona. Nos pidieron imágenes, nos pidieron fotos y se dieron cuenta, inclusive teníamos la licencia anterior de la persona que rentaba este local, que era un spa, y con esto nos dijeron que teníamos razón, que sí era uso comercial y el trámite se aceleró mucho gracias a esto. Por el servicio que brinda también fue necesario hacer trámites ante dependencias de salud. Después de la licencia nosotros teníamos que conseguir el permiso de COFEPRIS o COPRISJAL, es el permiso de aviso de operación de una clínica, en nuestro caso el giro es centro de rehabilitación. Entonces nosotros procedimos a meter papeles en COPRISJAL, los cuales realmente nos impresionó porque en cuestión de Secretaría de Salud nos sacaron los permisos en cuestión de 4 o 5 días. Greta Cortés tiene una escuela de gastronomía. El proceso para obtener la licencia fue más sencillo, pues su negocio se encuentra en el Mercado México de Avenida La Paz, que ya tenía previamente permiso para operar toda la plaza. Al tener instalaciones de gas, su negocio también debe cumplir con los procesos que marca Protección Civil. Que vinieron a decirnos todas las indicaciones de la tubería, cómo hay que tener todas las instalaciones correctas, sobre todo porque es cocina, tenemos que tener todo en orden y con nuestras trampas de grasa, el agua potable, el gas que esté correcto y todo funcionando bien. Su licencia siempre la tiene a la vista para evitarse problemas cuando la autoridad hace revisiones. Pueden venir, exacto, pueden venir cada cierto tiempo, de hecho las licencias vienen de repente a todo el mercado, vienen, inspección por así decirlo, sorpresa, a revisar que estén las licencias exhibidas, que estén las licencias visibles en todos los locales y que todos estemos en regla. Entonces, claro, tienes que tener todo perfecto para que no tengas ningún problema. También en el Mercado México está el negocio de David Alejandro. En Bestial ofrecen alimentos y bebidas. Cuanto al tema de trámites, siempre decimos que son engorrosos, pero en realidad no es tanto. Al final de cuentas, la plaza como tal, el mercado, ya tenía un predispuesto cierto número de permisos para los locales asignados. Entonces, simplemente pedimos estos permisos e hicimos el trámite de cambio de nombre a nuestro nombre. Y ya, vamos, eso en las licencias municipales es un proceso, digamos, de a lo mucho unos 15 días. No fue algo tan complejo como podríamos pensar. Su licencia es de fonda con bebidas de baja graduación. Esto nos permite vender bebidas principalmente fermentadas como la cerveza o el vino. Ya algunos destilados como tequila, mezcales, vodka o licores fuertes, brandy y demás, ya no podemos, por la graduación. Digamos, la cerveza no pasa habitualmente de un 5-8% de alcohol y ya un tequila tiene 45. O sea, ya es mucho más fuerte, vamos. Entonces, bajo esta licencia nos ajustamos a tener un menú donde se puede vender cócteles y temas a base de cerveza y vino tinto. Parte importante de una empresa son sus trabajadores, los cuales deben estar asegurados. Tenerlo en el Infonavit, que tenga sus prestaciones de fondos del retiro, que tenga también el servicio de seguro social. Hay instituciones en que nos dan un seguro de vida, un seguro de gastos médicos. Son varios los beneficios que tiene el trabajador al estar incorporado ante el IMSS. Muchos patrones piensan o lo ven como una carga fiscal, como algo gravoso, pero realmente la diferencia en que un trabajador tenga la cobertura del IMSS, la cobertura de la seguridad social, es muy importante porque está cubriendo las cinco ramas que están contempladas en el régimen obligatorio y las cuales son enfermedad y maternidad, retiro de 60 y vejez, riesgo de trabajo, prestaciones sociales y económicas y invalidez y vida. Estas cinco ramas constituyen toda la cobertura que da el instituto. El trámite de registro patronal es sencillo, a través de la plataforma IMSS Digital, ingresando a la página www.ims.gov.mx diagonal IMSS Digital. Es muy sencillo, la plataforma es muy amigable, si son un emprendedor que piensa que para cumplir con la obligación patronal es necesario contratar a alguien, a algún profesional, la verdad es que no, el instituto ha sido una gran tarea de nuestro director, la plataforma IMSS Digital y la cual ha hecho muy, muy, muy sencillo hacer este trámite, que es lo que requiere, por ejemplo, una persona física, alguien que va empezando con su negocio, únicamente le vamos a pedir que se dé de alta en Hacienda sus documentos personales como son CURS o el RPC, su identificación y que venga aquí con nosotros a iniciar el trámite de alta patronal. Nos va a decir a qué se va a dedicar, cómo va a ser ese proceso en su negocio y nosotros lo vamos a llevar de la mano para que pueda obtener su registro patronal y pueda cumplir con sus obligaciones con mucha facilidad. El IMSS tiene un programa denominado Crescamos Juntos que apoya a los emprendedores a través de un subsidio. Yo puedo solicitar al Seguro Social el subsidio, a través de la plataforma de Crescamos Juntos o a través de nuestra propia plataforma del IMSS Digital y yo, si soy aprobado, voy a recibir a hoy por hoy el 40% de descuento sobre las cuotas obrero patronal. Entonces me parece que es un apoyo muy importante para que puedan llegar a tener un impulso financiero esas empresas y se puedan consolidar. Hay empresas que van más allá de tenerlos incorporados al IMSS. Todos nuestros trabajadores están asegurados, cuentan con IMSS, cuentan con todas las prestaciones de ley, además por parte de nosotros les estamos proporcionando un seguro de gastos médicos menores y se les proporciona un seguro de vida por 100 mil pesos. Otro de los trámites es darse de alta en Hacienda, para lo cual los emprendedores pueden asesorarse con un contador. Es que te tienes que registrar ante Hacienda, tienes que tener tu FIEL, que es tu firma ante Hacienda, tu registro federal de contribuyentes, todo lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Entonces, esto lo que hace es que cuando tú pagas impuestos, también puedes empezar a gozar de los beneficios de estar también legalmente constituido. ¿Por qué les recomendamos a los emprendedores que desde el principio se registren ante Hacienda? Porque promovemos el negocio formal. La tranquilidad es el mayor beneficio que tendrá un emprendedor al tener todo en regla. Yo les recomiendo que sí se asesoren, si no tienen mucha experiencia, asesórense con quien sí la haya tenido, a lo mejor si no es una empresa que se dedica a la asesoría, así con alguien que ya tenga las cosas hechas en su negocio para que les digan qué hicieron y si tienen la posibilidad de pagar a lo mejor a alguna consultora o alguna persona que les ayude en el proceso, sí lo hagan. Es importante que todo lo tengan en regla para que se eviten problemas futuros. A veces queremos ahorrarnos al emprender o mejor nos ahorramos lo de esto para invertir en otra cosa, pero a la larga puede ser que no sea tan viable. Entonces, sí les aconsejo que hagan todo en regla. Hay que tener las licencias en orden. ¿Por qué? Porque así tu negocio va a funcionar y no hay nada que te detenga. Entonces, si tienes un ritmo de trabajo bueno y quieres ir hacia adelante, pues vamos, tienes todo en orden, o sea, no va a haber obstáculos más allá. Es más, digamos que es un poquito más difícil al principio porque sí, estamos poco acostumbrados a hacer trámites a veces, pero vale la pena hacerlos todos. no hay pretexto, lo mejor es iniciar su negocio en la formalidad. Si es emprendedor y requiere más información, lo invito a que se acerque al Centro Internacional de Excelencia Empresarial de la Universidad de Guadalajara. Puede consultar su página de internet o comunicarse al teléfono 3770-3300 ext. 25526. ¡Gracias!